Yo ya no me voy a esperar a que lo vuelva a hacer. Esta vez ha sido la gota que ha colmado el vaso. Vamos a hablar del déficit de atención que tiene Kylian Mbappé cada vez que el Real Madrid o Vinicius tienen una gran noche. Vamos con ello. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un vídeo donde vamos a tratar el déficit de atención que tiene Kylian Mbappé. Ese va a ser el tema central del vídeo porque también vamos a hablar en la segunda parte de un tema parecido, pero con el FC Barcelona porque nos estaban vendiendo una cosa y parece ser que ahora han pegado un volantazo y están tirando por otro sitio, además de sumar un nuevo delito, bueno, un nuevo delito no, que ya han tenido la multa, o sea, eso ya sí que está confirmado. Vamos a hablar de eso en la segunda parte del vídeo, pero ahora vamos a empezar hablando por el Real Madrid y por Kylian Mbappé. Primero de todo, felicitar y celebrar esa nueva clasificación para la Final Four de la Euroliga que celebró o que consiguió ayer el Real Madrid de Chus Mateos. Un Chus Mateos que, bueno, volvió a depositar sus esperanzas en los Jules, Sergio Rodríguez, Rudy Fernández y demás, que es la Santa Trinidad y que me recuerda un poco, llevándolo un poco al fútbol, al Benzema, Modric, Kroos y lo que llevamos viendo siempre, por lo menos en estas, ¿qué?, últimas décadas, décadas y cinco años o algo así, en el club. Porque no hay un Madrid de básquet, porque no hay un Madrid de fútbol, aquí lo que hay es un único Real Madrid, un mismo escudo para ambos y lo que también tienen en común, pues son las muchísimas Copas de Europa que suman las dos secciones. Como digo, la de ayer, si no me equivoco y estoy hablando de memoria, creo que es la novena Final Four en los últimos 12 o 13 años y en cuanto al fútbol, pues celebrábamos hace poco la clasificación por décima vez en las últimas 13 ediciones de la Champions League. Yo creo que si esto no es dominar Europa, no sé yo ya a qué se le vamos a decir o quién va a ser capaz de dominar la máxima competición, tanto de básquet y de fútbol, mejor que el Real Madrid. Eso por una parte. Por otra parte, vamos a hablar un poquito, hacer un poquito de recap de lo que se ha hablado en estas últimas semanas, porque lo he ido comentando un poquito, pero no he querido entrar en detalle porque había cosas más importantes en el Real Madrid, incluso en el Barcelona, en el caso Negreira, que es el fichaje de Jude Bellingham. Según las informaciones, yo ya no voy a decir que está cerrado, como he estado leyendo por ahí, porque viendo lo que hemos visto con Kylian Mbappé, aunque ahora también entraremos un poco en detalle en eso, con su déficit de atención, viendo lo que hemos visto con Kylian Mbappé, no me atrevo a asegurar nada, así que yo voy a bajar un poquito las expectativas. Me atrevería a decir que por lo que estamos leyendo y los movimientos, sobre todo, que están teniendo otros clubes, me atrevería a decir que lo de Jude Bellingham podría estar prácticamente hecho al 80% o algo así, porque parece ser que el jugador decidió firmar por el Real Madrid, pero queda algo que también es difícil, que es convencer al Borussia Dortmund que tu oferta es mejor que la que te pueda hacer el Manchester City con todo un país detrás de él, aportando todo el dinero con el truco del dinero infinito. Así que eso está todavía por cerrar, eso sí, he leído que el Borussia Dortmund quiere cerrarlo cuanto antes, sea el equipo que sea, porque así va a poder no planificar, porque al final ningún equipo élite deja la planificación de su próxima temporada para el mes de mayo o junio, pero sí que para empezar a cerrar fichajes en los cuales estén interesados. Vamos a ver cómo avanza, sobre todo, el mes de mayo, vamos a ver cómo acaba esa semifinal, aunque yo creo que por el tema del jugador está hecho y hará falta acordar la cantidad con el Borussia Dortmund. Otro que podría llegar, otro que podría llegar este próximo verano al Real Madrid, o eso se está diciendo, aunque yo que quiero y creo la información que tiene Coyotito, que lo hemos comentado muchas veces en el canal, es Kylian Mbappé, es Kylian Mbappé, muchos están dando por hecho su llegada, los actos son las filtraciones, parece indicaros, nos puede hacer pensar que sí que van a haber por lo menos conversaciones, luego en el mundo del fútbol, insisto, todo puede pasar, y más si está el PSG por medio, que ahora lo vamos a comentar, pero lo que ya me ha cansado muchísimo es el déficit de atención que tiene ese niño. Yo no sé si tuvo problemas en la infancia, yo no sé si está teniendo problemas ahora en casa, con su pareja, con lo que sea, pero es hacer una buena noche Vinicius, Benzema o el Real Madrid, y tener que ir, él, ir corriendo, a decir, miradme, yo estoy aquí también, quiero fichar por el Real Madrid. Y es el Real Madrid, porque Haaland batió el récord de goles en la Premier League, y él no dijo ni mu, han pasado más cosas, como por ejemplo, que el Nápoles ganara la Liga 33 años después, él no dijo nada, pero el Madrid elimina al Liverpool con dos baños, en ambos partidos, pues en los dos partidos tuvo que salir Kylian Mbappé, a decir, miradme, miradme, estoy aquí, quiero fichar por el Real Madrid. Fue el Real Madrid eliminar al Chelsea, y volver a salir Kylian Mbappé, y decir, yo no estoy contento en el PSG, igual me voy a ir, ya veremos que sí, que sí sí o que sí no, bla, bla, bla. Fue tener el Madrid esa gran noche en el Camp Nou, donde ganó por cero goles a cuatro, y salir Mbappé al día siguiente, y decir, bueno, si el Madrid quiere, yo estoy aquí, si le lleve, y los medios de comunicación, sobre todo extranjeros, decir, no, es que si el Madrid recibe la propuesta de Kylian Mbappé, que tiene que pagar X dinero, el Madrid lo va a pagar y ya está, porque no quiere negociar con el PSG. Y ahora, después del partido, ante el Manchester City, de ese empate a uno, donde el Madrid, ya lo dijimos en la crónica, dejo por aquí, mereció bastante más, pero que vimos a un Vinicius celebrar un golazo, y haber tenido la marca, bueno, de haber hecho con el partido de ayer, insisto, todavía le queda un partido por delante, como mínimo, de haber realizado ya una Champions mejor, que la mejor temporada en la Champions League, de Mbappé, de Henry, de Ronaldinho, y de varios jugadores que estáis viendo ya por aquí en pantalla, y así me he acordado de poner la captura de Don Shelby, una cuenta de Twitter que se encarga de poner estadísticas y demás, bueno, pues la mejor temporada de los Neymar, Mbappé, Luis Suárez, los que queráis, menos Messi, Ronaldo, la mejor temporada ha sido la de Vinicius, comparándola con ellos. Vinicius ha generado ya 13 goles para el Real Madrid, entre los que ha notado él y los que ha asistido, e insisto, todavía le queda como mínimo un partido. Esta marca también la tiene Haaland esta temporada, porque también ha generado 13 goles el noruego, y todavía les queda, insisto, un partido. Bueno, pues como Vinicius ya hizo, con sus 22 añitos, o ya está haciendo una mejor Champions, que la mejor de Kylian Mbappé, pues tiene que salir el francés a decir, me podéis hacer caso que yo también estoy por aquí, que quiero fichar por el Real Madrid, porque no soporta que los focos estén en otro que no sea él. Y eso no me da buena espina, no me da buena espina, porque podría llegar al vestuario del Madrid, y dinamitarlo todo. Esperemos que no, esperemos que llegue, porque es un jugadorazo, pero que si llega, no tenga el chip que está teniendo en el PSG. Y ahora, para acabar el tema de Mbappé, quería decir que yo lo estoy más o menos perdonando, porque, porque yo sabéis que siempre he dicho que algo pasó, para que Kylian Mbappé acabase renovando por el PSG, y quiero decir, algo pasó, y no bueno, y no bueno, para que Kylian decidiese renovar, cuando ha dicho por activa y por pasiva, lo de que su sueño es el Real Madrid, yo de ahí tampoco me voy a bajar, pero algo pasó. ¿Y qué me refuerza ahora esta teoría? Lo que ha sucedido con Messi. Lo que ha sucedido con Messi, con el tema este de viajar a Arabia Saudí, para un anuncio, y no entrenarse y demás. ¿Qué hizo Messi, que no ha hecho en su vida en el FC Barcelona? Messi salió en un vídeo a pedir perdón, eso sí lo dice en español, porque si no sabe inglés, ¿cómo queréis que sepa francés en dos años? Pero bueno, salió a pedir perdón. O sea, el PSG ha conseguido que Messi, que envió un burofax, que arruinó al Barça, que se fue dejando los tirados, y no le dijese nada al Barça, el PSG ha conseguido que Messi pida perdón. Que pida perdón, cuando todos los rumores están diciendo que Messi no va a estar ahí la próxima temporada. ¿Por qué tendría que el argentino decir, mira, yo ni pido perdón ni nada si en dos meses me voy de aquí, y si os he visto no me acuerdo? Bueno, pues eso ha conseguido el PSG. Para que luego digáis, no, es que Mbappé quiso dejar tirado al Madrid, ya, ¿por qué? Y de ahí no me voy a bajar. Yo voy a seguir manteniendo, que algo pasó ahí, y que nunca vamos a saber, pero vamos, que lo de Messi es otro claro ejemplo, al que habría que sumar la más, la casi segura salida de Neymar, porque parece ser que Neymar empieza a no estar muy a gusto, y ya le empieza a dar un poquito igual el dinero. Parece ser que está buscando la manera de poder abandonar el PSG. Pero bueno, que los madridistas somos los locos. Y vamos a acabar ya el vídeo, porque es un popurrí, aunque bueno, el tema central era Kylian Mbappé. Vamos a acabar con la actualidad del FC Barcelona. Y es que ya estáis viendo por aquí, esto lo voy a comentar un poquito por encima, porque quiero ir al otro, al segundo tema del vídeo, que es el déficit de atención del FC Barcelona. Ya estáis viendo por aquí que Hacienda ha multado con 15 millones de euros, no con uno, no con medio, no con siete, como ellos le pagaron al CTA, bueno, a Negreira, no con siete, con 15 millones, lo que el Barça se gastó en Negreira y en los medios de comunicación para grabar su imagen, bueno, pues todo eso ahora lo tienen que pagar a Hacienda. Porque Hacienda ha visto que el Barça ha pagado en forma de jet privado, bueno, de vuelo charter, en forma de coches y demás a los jugadores, algo que parece ser que Hacienda considera que no han declarado y que no ha sido legal del todo. Yo no sé si el Barça quiere romper el récord Guinness de delitos cometidos o qué, pero es que me resulta otro déficit, un club, ahora ya no un jugador, un club también con déficit de atención. O sea, ahora te sale esta noticia justo cuando el Madrid pues consigue la remontada espectacular en la Euroliga y se clasifica a la Final Four. Final Four, por cierto, donde se va a enfrentar al FC Barcelona y ya os digo ahí que soy bastante pesimista porque es que el Madrid de las últimas, ¿qué? Ocho o nueve veces que se ha enfrentado al Barça pues ha ganado las últimas dos o tres como mucho, así que no soy muy positivo de cara a ese encuentro, además teniendo en cuenta que falta Gabriel Deck, pero bueno, lo veremos la semana que viene, el próximo viernes, si no me equivoco, que también sabremos ya pues si el de fútbol juega la final de la Champions o no. Bueno, esa es la noticia que salía hoy para tapar un poquito lo de la clasificación al Real Madrid porque nos habíamos venido muy arriba los madridistas. ¿Qué salió ayer después de ese buen partido del Real Madrid y después de que, sobre todo, tirar por tierra su ilusión de que el Manchester City le golease al Real Madrid? Bueno, pues que Busquets abandonaba el FC Barcelona la próxima temporada. Tampoco tienen que lanzar esas noticias cuando yo quiera, pero es que si volvemos atrás hace un tiempo decían que los medios de comunicación, bueno, decían que el Madrid sacaba las noticias del Barça del caso Negreira para tapar el mal momento por el que estaba pasando el equipo de Ancelotti. O sea, si el Madrid empataba o perdía salía una noticia y ellos no decían que el motivo era ese. Era para tapar eso y sobre todo para tapar el buen momento que estaba viviendo el FC Barcelona. Vete tú a saber por qué. Y ahora resulta que como no se está hablando tanto de ellos porque la Liga no le importa a nadie y van a celebrar un título de Liga que le importa a ellos y como el Madrid se clasifique para la final de la Champions, hacedme caso que o ganan la Liga este fin de semana o no la van a celebrar o no la van a celebrar o la van a celebrar con el freo de los hermanos porque ellos son primero antimadridistas y luego culés. Así que ya os digo que si el Barça no es campeón esta semana contra el español o como el City se elimine o como el Madrid se clasifica a la final de la Champions esa gente no la celebra. Esa gente no la celebra pero bueno eso lo iremos viendo. Que lo que quería decir era un poquito de esto el déficit de atención también del Barça que como insisto como la Liga le importa una mierda a la mayoría de gente sobre todo la Liga Española pues ellos están diciendo mira vamos a ganar la Liga nadie nos hace caso por lo menos vamos a tapar los éxitos de los demás y por ahí están tirando. Y nada más hasta aquí este creo yo que va a ser el único vídeo del día no creo que salga una noticia bomba porque como el Madrid no juega no creo que el Barça lance nada lance nada incluso lo de los fichajes los rumores de los fichajes se están apagando así que nada ya nos vamos a ver mañana yo creo que hablaremos un poquito de la previa de ese Real Madrid-Getafe que nos importa bastante poco porque van a jugar bueno no va a jugar ni el Castilla porque el Castilla se está jugando el ascenso van a jugar los Vallejo Lucas Vázquez y compañía hablaremos un poquito de ello y también de la actualidad del Real Madrid si es que hay noticias bastante importantes y nada más nos vemos ya en el vídeo de mañana que vaya bien